Estimados colaboradores, quiero agradecerles todo su empeño, dedicación, compromiso y estrategia que han tenido este año 2019. Muchas gracias y les deseo unas felices fiestas. Desconéctense del trabajo dos semanas y media para la familia, para que recarguen pilas, para que este 2020 lleguemos con todo, porque recuerden que vamos por todo y con todo. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Enhorabuena! La Academia de Profesional les desea una Feliz Navidad. Esta Navidad queremos regalarles trabajo colaborativo y sonrisa, unión entre áreas, una linda familia, amistad, pensamiento lógico, innovación, cariño y mucha química, muchos bienes flexibles, amor y alegría, muchos rayitos emprendedores, ¡wiu, wiu, wiu! ¡Sí, sonrisa! ¡Apoye guía! ¡Feliz Navidad! El grupo de la DCA les desea Feliz Navidad y próspero Año a todos. ¡Felicidades! El Departamento de Planta Física les desea ¡Feliz Navidad! En esta Navidad el equipo de seguridad de Cuernavaca les desea ¡Felicidad! ¡Alegría! ¡Fiesta! ¡Trabajo! ¡Posperidad! ¡Más! ¡Moche! ¡Familia! ¡Amor! ¡Amistad! ¡Convivencia! ¡Y sobre todo, unión! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Navi Live! ¡Navi Live! ¡Oye Navi Live! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad! Así como damos la bienvenida a nuestros alumnos, queremos darle la bienvenida a este 2020. ¡Que todas sus metas se cumplan! ¡Felices fiestas! ¡Felicidades!